Empresas colaborativas en esta crisis, ¿de qué trata? Pues te invito a que me acompañes junto con el experto hasta el final. Emprendedores en el mundo digital 407. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento hacia apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor o un negocio que arranca con un servicio, con un nuevo producto, en fin, con mucha ilusión y a la larga lo consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo, pues a través de qué, a través de mucha perseverancia, mucha estrategia, muchas alanzas, mucha prueba-error, en fin, muchísimas cosas más. De esto trata este video podcast, ya saben que sacamos todos los días de lunes a viernes a la una de la tarde con el afán de compartir con ustedes conocimientos de estas valiosas entrevistas que hoy vamos a tener. En todo caso, a todos ustedes bienvenidos. El día de hoy voy a dedicar el podcast a todas aquellas personas que en esta época de crisis muchas empresas están reinventándose, están aplicando colaboraciones con otras, están haciendo, por ejemplo, blocanje de servicios. Yo ya lo he manejado mucho y es una forma de ayudarnos mutuamente. Esto es imaginación, esto es reinventiva, pues de eso se trata. En todo caso, a todas aquellas empresas que se están reinventando, que están buscando colaborar de otra forma con otras empresas o apoyar de otra forma a sus clientes, va dedicado el podcast. Y ya saben, invitarles siempre a que visiten la AcademiaDeCatiaman.com. Como yo lo digo, es el Netflix de los emprendedores porque ahí en lugar de películas vamos a ver cursos, cursos online que te van a permitir dar esos primeros pasos, apalancarte de las estrategias de marketing digital para dar a conocer el negocio. Y hoy por hoy es algo muy importante, digitalizar el negocio, ¿no es cierto? Así que comentarles de que pueden, por una suscripción mensual, pueden acceder a todo el contenido. Echarle un vistazo que realmente está muy, muy estupendo. Ahora sí, pues ya no les canso más, vamos con nuestro entrevistado el día de hoy. Pues realmente estoy muy contenta, tengo el placer de contar con una persona que tuve la oportunidad de conocer en LinkedIn, una persona realmente que está presta y dispuesta a compartirnos cosas muy interesantes. Él es Paul Rivera. ¿Cómo estás, Paul? Bienvenido, muy buenos días. Hola, Katia. Buenos días, muchas gracias. Muy feliz en compartir este espacio contigo y con las personas que nos escuchan. Aprender de ustedes y también poner mi grano de arena en esta reunión. Estoy a tus órdenes y a las órdenes de la audiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de esto. Por eso es valiosísimo todas estas entrevistas que hacemos aquí en el videopodcast con mucha gente, con gran calidad humana y con el afán de compartir también su conocimiento. En realidad el conocimiento es poder y esto compartirlo con la audiencia. Bueno, Paul Rivera es consultor estratégico de tecnologías empresariales y docente también y responsable de la unidad de negocios Enterprise Game System. Y bueno, eso en forma general. Pero quisiera también, mi querido Paul, que tú mismo te presentes y en forma general, ¿a qué te dedicas? Muchas gracias, Katia, por el espacio. Bueno, actualmente yo manejo el área justamente de conectividad, nube, en la empresa Game Systems, una empresa guayaquileña con más de 20 años de experiencia en el mercado local. Además de eso, pues soy docente en tiempo parcial de algunas maestrías en universidades también del país y estamos pues incursionando en fundación telefónica con este tema de ciberseguridad. Actualmente, más allá de las tecnologías de información, pues me he enfocado en tecnologías empresariales para poder hacer una cobertura un poco mayor de todo este ámbito que conlleva a las organizaciones estructurar desde la estrategia, las herramientas y los diferentes procedimientos de las empresas. Qué interesante. Y ahora, hoy por hoy, si no fuera por las tecnologías, qué más difícil fuera este tema del estar confinados cada uno en nuestras casas. Pero claro, ahora el tema y muchas gracias nuevamente por estar aquí. Vamos a hablar sobre este tema de colaboración, ¿no es cierto? En esta época de crisis, ¿qué podríamos decir en base a tus palabras que es la colaboración? ¿Cómo podríamos entender que las empresas comiencen a trabajar de manera colaborativa? Perfecto. Mira, creo que el concepto siempre ha estado presente a través de la cooperación. La cooperación ha sido algo que nos ha llevado a todas las empresas, organizaciones, inclusive emprendimientos, a podernos aliar en sinergia y pues saber cuál es nuestra fortaleza de acuerdo a cada uno de los esfuerzos, pues de enfrentarnos al mercado, a los requerimientos del cliente, el consumidor. Y pues eso ha sido algo muy simpático que creo que los emprendedores más que nadie conocen y pudieron haber activado este tipo de actividades. Hoy, pues justamente el confinamiento, el escenario actual nos demanda de, más allá de estar en esta parte de cooperación, pues empezar a buscar frentes en la colaboración. Y en la colaboración, pues hay grandes desafíos. Hay grandes desafíos que hoy las empresas, a través de teletrabajo y a través de su cultura, empiezan a reactivarse, poniendo procedimientos, poniendo formas, buenas prácticas para tratar, por ejemplo, la reunión que estamos teniendo ahora, ¿no? Agendas, agendas muy estructuradas para poder llevar y controlar ciertas actividades. Las empresas dejan de tener el control por tiempo para poderse enfrentar y poderse orientar hacia resultados. Entonces, eso es lo simpático que la colaboración hoy en día nos está probando a todos los seres humanos. Hay países que han comenzado esto ya desde hace muchos años y me parece que mucho antes los coreanos, la gente de Escandinavia, ha sido muy resiliente en este tema y pues ellos han pasado ya por algunos escenarios. Este tema de la colaboración a través de sus herramientas tecnológicas, sus procedimientos, les ha permitido reactivar sus negocios, estar enfrente de un mercado en el cual constantemente requiere de la entrega y la dotación de servicios y bienes. Y pues ese es el mundo hoy de la colaboración en términos generales. Es un mundo en el cual nos permite a todos no parar, seguir la continuidad de negocio y pues cumplir con los objetivos estratégicos que nos hemos planteado como empresas. Mira, has mencionado cosas tan valiosas, pero algo que puedo rescatar y que me parece algo muy sutil, pero de un trasfondo muy importante, es que ahora las empresas se enfocan ya no en controlar el tiempo, porque es muy difícil hacerlo si los colaboradores están en diferentes sitios, están en sus casas, cómo controlar, pero sí que el enfoque esté basado en resultados. Este es un contexto que a veces muchas empresas, incluso yo he visto en empresas tecnológicas, se han visto un poco resistentes en que a pesar de que de pronto tienen la tecnología para que sus empleados puedan trabajar en sitios de pronto más cómodos o tener ellos la presencia más de estar con sus familias, porque tienen esa capacidad, no lo han hecho. Y ahora, obligadamente, empresas que pueden y las que igual no pueden, han visto la necesidad de emigrar en este contenido, en esta, más bien dicho, en esta forma de trabajar. Ahora, tú has mencionado también algo de herramientas tecnológicas que seguramente y sin duda son las que son protagonistas para que el teletrabajo y estas nuevas formas se puedan dar. ¿Nos podrías decir cuáles a tu criterio son estas herramientas que las empresas deberían tomar en cuenta? Deben haber muchísimas en el sector, en este contexto, pero a tu criterio, ¿cuáles serían las indispensables? Mira, un poquito antes de entrar en el campo de las herramientas tecnológicas, las empresas deberían estar preparadas con lo mínimo en colaboración, saber al menos lo básico que estas herramientas deben ser seteadas, configuradas, parametrizadas, para que todos podamos entrar en este mundo tecnológico virtual. Hay varias herramientas, la verdad, cada una tiene sus ventajas y desventajas. Algunas, inclusive, podrían bloquear y complicar un poco más el teletrabajo. Entonces, es muy importante saber cuáles son las herramientas que a cada empresa le queda bien. Aquí el desafío es estandarizar el tipo de plataforma en la cual se van a unir. Hay herramientas, por ejemplo, como Microsoft Teams, WebEx Teams. WebEx de Cisco tiene una suite muy amplia. La herramienta que estamos usando, Zoom. Finalmente, pues, el desafío en cada una de las herramientas es que tenga lo esencial, la mensajería instantánea, que nos permita activar este tema de la telepresencia, la videoconferencia, que habilite entornos en los cuales, pues, existan repositorios de documentos, existan pizarras, existan herramientas que nos permitan hacer sondeos y nos permita también canalizar decisiones. También el tema este de la grabación. Hay varios ejes que las herramientas de la colaboración nos permiten activarnos. He nombrado estas tres herramientas porque me parece, a mi forma de ver, que son las herramientas que más se están usando a nivel de uso de ancho de banda. Ese es otro de los desafíos que nos hemos enfrentado en esta pandemia. Cómo uso optimizadamente el ancho de banda, sabiendo que papá trabaja, mamá trabaja, los hijos estudian. Los hijos, por supuesto. Los hijos, ¿no es cierto?, estudian. Y a ciertas horas, pues, entramos los cuatro a conectarnos. Es un caos, claro. Y el caos representa justamente seleccionar una herramienta que demande mucho ancho de banda. A veces no hay conciencia también en la calidad y en la, digamos, en toda esa forma de poder requerir el ancho de banda, de no optimizar el canal. También de a ciertas horas ocupar mucho herramientas, por ejemplo, el YouTube. El YouTube tiene una, de alguna manera el YouTube tiene mucha carga en cuanto a este tema. Y, pues, ese es un poco el desafío, ¿no? Yo creo que estas tres herramientas nos han permitido activarnos y usar eficientemente el internet. De alguna manera, pues, a veces coinciden las herramientas, como te comento. Y, pues, con este tipo de plataformas, pues, hemos salido adelante. En mi caso particular, pues, yo le confío mucho a Cisco WebEx por su forma de despliegue, por su facilidad de uso, por sus pantallas, por su pizarrón. Muchas veces estoy rayando con compañeros, con mis personas que me colaboran. Entonces, de alguna manera, pues, sí, me permite, digamos, esa forma de hacer una estructura colaborativa. Son las herramientas que yo te puedo nombrar. Hay muchas más en el mercado. Creo que todas, todos hemos nacido también de Skype. Y tengo todavía compañeros, colaboradores que usan este medio. Pero, lo importante es unirnos, ¿no? Como yo digo, unirnos a una herramienta. Pero sí, de forma organizacional, mi recomendación siempre es estandarizar la herramienta. Muchas veces del fracaso. ¿A qué te refieres, para las personas que de pronto no entienden, ¿a qué te refieres con estandarizar las herramientas? Mira, muchas veces estamos prestos a activar estos equipos de colaboración frente a la libre interpretación, a veces, del colaborador, del funcionario. Entonces, ahí hay equipos que empiezan a activarse. Unos con Skype, unos con Microsoft, unos con Cisco. Y finalmente, terminan bloqueando las actividades porque uno entiende de una herramienta, otro entiende de otra plataforma. Entonces, eso a la final. Para todos hablar el mismo lenguaje. Bueno, en este caso, utilizar las mismas herramientas y decir, bueno, como empresa, qué nos conviene mejor, cuál nos da las mejores prestaciones. E incluso te iba a preguntar, Zoom, y la mayoría de las herramientas son premium, ¿no? Tienen una parte gratuita, limitada hasta ciertas formas, ya sea por tiempo o por acceso a algunos utilitarios. Y después viene de pago. Todo esto también habrá que tomar en cuenta para las empresas. Algunas empresas podrán darse el lujo de comprar herramientas, ¿no es cierto? Pero muchas empresas, y de pronto las empresas que no estaban acostumbradas y que de pronto hasta por liquidez no tienen la capacidad de comprar, podrían acceder a versiones gratuitas. A tu criterio, en base a este tema de la gratuidad o el acceso a estas nuevas tecnologías, ¿cuáles serían de las tres que has mencionado, que es Zoom, Teams y WebEx, ¿cuál de ellas podría ser más adaptable para aquellas empresas que recién empiezan? Mira, yo creo que cada una tiene su particularidad. Cada herramienta le va a quedar bien a un diferente tipo de empresa. De pronto, Zoom nos permite de manera más fácil integrarnos de este ambiente colaborativo a muchas empresas. Hay otras empresas que son muy celosas de su seguridad de la información. Y los tres ejes de la seguridad de la información, pues en las semanas pasadas hemos visto que sí han sido necesarios activarse dentro de las empresas. Hay empresas que se enfocan mucho en la disponibilidad, la integridad y el acceso autorizado a los datos institucionales. Principalmente ellos se han orientado a Microsoft y a WebEx. Por estos tres ejes, ¿no? Por sus tres ejes y también por sus políticas de seguridad de la información. Las versiones free en cualquiera de las herramientas nos permite tener de alguna manera el acceso a esta herramienta, pero también no la optimización todavía del ancho de banda, que a la final complica la disponibilidad de los servicios, ¿no? Es lo que hablábamos de hace un momento. Claro. Entonces, yo creo que cada herramienta le va a quedar un tipo de empresa. Las empresas multinacionales tienen la mayoría licencias, adquieren suscripciones de estas herramientas. Y pues sí les permite, de alguna manera, optimizar el uso del internet, optimizar el uso de los canales digitales y también tener seguridad de la información activada en todos los frentes de la colaboración. Eso es lo simpático. Yo recomiendo básicamente una herramienta, una empresa que tenga los recursos y que pueda comprar una herramienta como Microsoft Teams o WebEx, lo hago. Emprendedores que puedan comprar Zoom, también lo hago. Pero siempre es mejor llegar a este ambiente de suscripción, porque a la final vamos a tener mejores beneficios en cuanto al uso. Perfecto, qué interesante. Pues realmente es, como te decía, siempre las entrevistas nos quedan cortas por el tiempo. Son temas muy apasionantes y claro que va a tener mucho interés en todas las empresas por este tema coyuntural, que muchas de ellas se han visto obligadas a trabajar ya desde manera remota y adaptarse a estas nuevas formas de trabajo. Mi querido Paul, muchas gracias por tu valioso tiempo. Más bien me gustaría que, claro, la gente que quiera contactar contigo, con tus servicios, nos comentes un poco más de pronto ahorita en detalle si es que hay algo que quieras compartir con la audiencia sobre tu trabajo y en dónde te podemos encontrar. A las órdenes, Katia. Me pueden encontrar en LinkedIn como Paul Rivera Martínez. Estoy también en las redes sociales. Me pueden buscar en Instagram. Estoy también en Twitter. En Twitter también entrego algunas informaciones sobre estos temas. Y pues para ayudarles, mi correo es paul.ribera.gensystems.net. Estoy presto para cualquier colaboración respecto a este y otros temas en el mundo digital y de tecnologías empresariales, Katia. Muchísimas gracias, mi querido Paul. Ahora, cuéntanos así de forma, pero súper rápida. Hensystems, me decías que es una empresa guayaquileña que da software o que provee software que está en la nube. ¿Así entendí? Bueno, nosotros tenemos varias formas de entregar servicios. Uno de ellos, por supuesto, son los aplicativos. Nosotros principalmente somos desarrolladores de un aplicativo tipo ERP que ayuda a automatizar los procesos empresariales. Y luego, pues, nuestro fuerte es las herramientas, las plataformas. Estamos entregando plataformas como servicio. Es decir, rentamos equipos, hardware para el procesamiento y almacenamiento de datos. También permitimos a las empresas la interconectividad entre computadoras, ambientes inalámbricos. Implementamos plataformas de seguridad perimetral. Hacemos un... Construimos ambientes integrales. Hoy está muy de moda el tema hiperconvergente. Y, pues, a través de la hiperconvergencia hemos entregado grandes facilidades de nubes locales. Algunas empresas se van a la nube, 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 ¿no es cierto?, fuera de Ecuador. Y algunas empresas todavía tienen el temor... Ese recelo, ¿no? Ese recelo, así es, por supuesto, el recelo de sacar sus datos fuera del país. Así es. Entonces, muchas veces construimos las nubes exclusivas, le damos facilidades financieras para que ellos puedan ser a mediano y largo plazo dueños de esa infraestructura. Y, pues, ellos, a través de una gestión optimizada y centralizada, pues, tomen el control de su propia infraestructura y sus aplicativos de negocio. Qué interesante, qué interesante. Este, muchas gracias. Ahora, cuéntame, me quedé con la duda, ¿cómo se llama el ERP que ustedes están manejando? Bueno, tenemos algunos sabores de ERP. Hay ERP tipo G-Systems, o sea, hay propios que los hemos construido. Tenemos aliados también con Econ. Hemos implementado también soluciones a través del famoso Odo, que es una herramienta abierta. Sí, sí, la otra vez tuve la oportunidad de estar en una presentación en Odo que hubo ahí en el hotel. Bueno, en un hotel de acá no me recuerdo, pero, claro, muy interesante ese nuevo CRM que está teniendo impacto. Tenemos algunas herramientas abiertas. Ahora, te puedo decir que de todas estas herramientas, la que hoy en el contexto actual ha demandado mucho es la plataforma de aprendizaje remoto y learning. Hay una herramienta abierta que se llama Moodle. Y con Moodle, pues, hemos optimizado dentro de nuestra infraestructura, de nuestros cierros, a empresas tipo Urbapark, por ejemplo. Ellos son muy beneficiados de poder usar ese tipo de aplicaciones que son customizadas por nosotros. Y, pues, a la final, lo que te permite es entregar más información a cada uno de los roles y responsabilidades de la empresa. Y, pues, con esta herramienta tienes la posibilidad de hacer menos errores. Es una herramienta gratuita, customizada, que la usa el cliente. Yo te diría que esa de nuestro pool de herramientas es una de las marcas de estrés. Qué interesante. Muchos temas, manejas muchos temas muy interesantes. Más bien te en plazo para que en otra oportunidad del podcast podamos hablar sobre otros temas más específicos. Y me estaba olvidando de una pregunta interesante. Yo escuché sobre WebEx, que estaba gratuito. ¿Es cierto ahorita? ¿Webex lo maneja ahora gratuito? ¿O solo por este tema puntual va a soltar algún acceso y de ahí nuevamente tiene un costo? Mira, WebEx siempre por historia ha tenido su herramienta gratuita a nivel de Teams, que es el frente de colaboración. En Teams tú tienes una versión que no tiene todos los features, todas las, digamos, las características que te permiten activar completamente a la herramienta de colaboración. Pero tiene lo básico como para que tú puedas hacer grupos de trabajo. ¿Hasta cuánto se permite con WebEx hacer? Mira, la verdad, nosotros hemos tenido ambientes de hasta más de 60, 80 personas. Ah, wow. Hemos integrado a un grupo muy grande. De manera gratuita. En el formato gratuito. De manera gratuita. Así es. Interesante. La tengo que probar. Pruébale, pruébale. Yo te recomiendo mucho. De pronto no tienes el tema de la grabación. Pero sí tienes una herramienta que hoy, más bien el frente de telepresencia, desde Teams puedes hacer telepresencia y videoconferencia no grabada. Pero en la parte de WebEx, en la parte de WebEx Meetings, que es del otro lado más bien que secunda esta herramienta de WebEx Teams, es como dos frentes, ¿no? WebEx Teams para la parte de colaboración y WebEx Meetings para la parte de telepresencia. En telepresencia y en videoconferencia, con esta herramienta, hoy por hoy te están dando 60 días free. Entonces, muchos equipos lo están probando. Obviamente, llegan los dos meses, tendrás que suscribir. No es muy caro. ¿De cuánto estamos hablando mensualmente? Mira, de acuerdo al ejercicio, hemos visto que, por ejemplo, empresas que tienen 100 empleados, una suscripción podría rondar entre 3 y 5 dólares por usuario mensual. Entonces, son herramientas que no demandan de una inversión muy alta. Muy alta, para todos los beneficios que brindan, ¿no? Así es. Si no tienes hardware de por medio, que eso también muchas veces es un tema complicado. Claro. Por el tema obsolescencia y depreciación. Por supuesto. Eso a los contadores les tienen locos. Entonces, si es que apuestas a un esquema de suscripción, pues muchas empresas se benefician de estos asuntos. Esa es la tendencia, ¿no? No solo en este tema colaborativo, sino CRM, SRP, si todo es la tendencia a la suscripción para evitar todos estos costos que tú bien señalas, que los contadores se vuelven locos por adquirir tanto hardware. De pronto a la larga es complicado. Bueno, como te digo, estos temas son tan apasionantes. Nos fuéramos de largo, pero en honor al tiempo ya tenemos que cortar. Nuevamente te agradezco, mi querido Paul. Ya saben, van a quedar en las notas del programa, queridos amigos. Gracias a todos los enlaces para que puedan de pronto hacer consultas y contactar directamente con Paul, experto en estos temas colaborativos. Y, pues, bueno, gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas. Ya saben, en formato de audio en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. También en formato de video en YouTube. Gracias por suscribirse a los cursos, ya saben, porque si ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos del día de mañana con un tema de marketing y ventas. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Gracias.